Ahora si Muy buenas tardes a toda la gente bonita Que nos ve, que no nos ve también Porque nos va a ver algún día Y que cuando ese día nos vea Le voy a decir, gente bonita, muy buenos días de nuevo ¿Siento, Esteban? ¿Aló? Estoy meditando Esteban, tú no meditas Si tú meditas y se acaba el mundo es como cuando Bandi sonríe Ah, verdad Bueno, vamos a hacer una reza Esto se estaba rezando Puta, cuando eso pase van a llegar los Iluminari Los jefes del apocalipsis Los reginetes del apocalipsis De las cosas Que creen las pistas Mira lo que tengo aquí ¿Qué va a decir? No, vos estáis jugando No, pues Esteban ¿Quieres jugar Mega Man? No No No, ¿por qué vas a hacer esto a mí? Mmm Están siten Gente, usted no sabe, no están viendo en esta cámara Pero usted me está torturando psicológicamente en este momento Estoy comiendo un chocolate Cuya marca no voy a decir para no darle publicidad Solo voy a decir Que es un medio La marca es un medio de transporte Que antiguamente funcionaba a vapor Tras Santiago No, estas Santiago todavía funcionaba a vapor Buena 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 ¿Ya hiciste lo que tenía que hacer? Eh... No No, porque tenía que sacar... Gente, estoy juntando recursos Pa... Pa tener mis cositas bonitas Qué cositas Cochino Eh... Pero son bonitas, pues Te dan siten Sigue siendo cochino Asqueroso Pederasta, weón No, pues si no... No me llamo Pedro Te dan siten Pedro Pedera... Máquina, hay un weón que se llame Pedro y sea pederasta Ahí está ¿Tú decís? Uy, se fue el bicho culiao Ahí está Encontramos uno ¿Y qué era eso? Era un sub-tanque Tú podías tener tanques de vida Era un sub-zero Y bueno, después de eso no hay nada que hacer en esta etapa, po Uy, qué entretenido Qué entretenido, Lucho Me encanta este capítulo Muy entrete, muy entrete Sacando todos los secretos ¿Para qué? Para lucirse Anota la clave, weón ¿De qué nos vamos a lucir? Te dan siten si no hay nada que lucirse Nosotros no... ¿No qué, weón? No nos lucimos A ver, ¿no qué? ¿No qué? No nos lucimos Ah, ya A ver si nos parece No nos lucimos, mira Este está ahí El otro está acá Y este dan siten ¿Este se acuerda de todo? Oye, cerveza negra con chocolate es lo más rico que hay, weón ¿En serio? Qué pena lo que te estáis perdiendo ¡Pero este dan siten! Puta el caro culiao No te da cuenta El que más sufren es que estás jugando, weón Este, weón, me busca, weón Uyyy ¿Este dan siten? Me han encontrado Es un homosexual Como lo weón en el carrete de ayer Este dan siten, ¿puede contar esas cosas? ¿Qué cosas? Qué carrete de ayer? Pues cuenta la gente Ah, verdad Es que ayer fue un carrete De... Te invitamos a ti también con una amiga Y tú estás diciendo ¡Oh, sí! Pero claro, voy a ir, por supuesto Lo que más me gusta es carretear Nunca llegó el weón Flojo culiao Porque le dio paja Y la weón es que los dueños de casa del carrete no soy homofóbico pero era una pareja de homosexuales de mojojojos claro de mojojojos y eso no tiene nada de malo no tiene nada de malo pero si hay un una hueá negativa que durante todo el carrete estaban escuchando canciones de Katy Perry en una Xbox One y yo lo que yo quería era jugar Halo o alguna hueá así pero no no se podía fue terrible fue terrible la Juana me miraba toda eróticamente mirenlo igual que el hueón del video quiero decir no nada que video este hueón vio un video con todos los secretos y no crean que este hueón es seco no vayan a creer que este hueón es seco no podía entender eso estoy envidioso porque bueno tenéis la misma memoria que yo negro envidioso bueno gente ahora si vamos a avanzar en el capítulo por fin tan buena tu memoria que está en favorito recapitulación y la recapitulación dice que tenemos que mantar mantar mantalo mantalo no pues esta hueá magna centipi es un cien pies si humano no eso es feo uy tú la viste no todavía no es buena me da miedo no si es muy buena bueno gente para la gente que no ha jugado este juego la gente que dice no mega mega man mega man mega man quien decía eso Franco decía ¿cuál es tu juego favorito? mega man en serio Franco es muy chistoso no no me tinca no me tinca oh voy a no ajaja no venca no te voy a excavar de la cárcel espera te recetió dale este bueno tenía que escapar ¿cómo era esa parte? vamos a hacer algo difícil yo vi el mismo video y no me acuerdo cómo era no era así de esa hueá si me acuerdo que no era así que hueón como que se tiraba un dash y después saltaba en el aire y ahí se subía la hueá espera si se que se pegaba un dash pero no me tengo que morir no puedes salir de la etapa así normalmente no pero solamente puedo salir de la etapa si si te morís si no si he matado al jefe o sea ¿qué pasa si este hueón megaman no sé hueón lo mandan a comprar alguna hueá del super digamos no sé levadura y el hueón va y no hay no puede salir del supermercado hasta que A compre la levadura o B se mate en un pasillo o mate al jefe ¿cuál es el jefe de la levadura? no pues sería el gerente del supermercado o el supervisor así ah ya y Sigma sería como el el Dr. Simi Dr. Sigma no pero pero Lucho va a subir esa hueá si no es tan difícil ¿la hago yo? no 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 tranquilo confía en la intuición diga así eso fue hermoso puta la carajo ya por Lucho mira volvió a estar arriba la hueá ahí está ahí está esa hueá tenía que subir esa era le pegaba el dache y de ahí saltaba ahí está bien ahí hice tu dache de fuego pues weón no lo voy a hacer a lo a lo a lo power te apuesto que no va a funcionar si se puede weón va a hacer mierda el control weón antes de que funcione te dan city no importa no me control si ya boludo ya sabéis que por petición del público para adelantar la hueá si para no hacer un speedrun viste por feo guleado y solamente por esta hueá por feo guleado como todo junto ah ya ya un lucho uy 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 para hackear lucho mira que hasta ahí que ahora suena como pim cuando consumo cocaína si mira ah no esta es una vida mira que suerte mira que lindo me encanta cagaste por weón ah no estoy bien ya pero y y y háblame weón dime algo algo estoy todo pegado en la hueá cuéntame algo es que megaman requiere concentrazado es que estoy trabajando hoy deja fuego en el piso la hueá lindy no estoy trabajando ahora no bueno técnicamente si técnicamente si pero un tecnicismo así como tiene que llegar un abogado para que te compre la hueá decían te notaría la hueá de tecnicismo oye pero esa hueá ya la contamos que cosa la hueá del trabajo o no que trabajo lo que era mi trabajismo si contamos la historia de mi trabajo cual es tu trabajo lo que pasó el día lunes oye si pues eso si lo contamos ah hay que pegarle ahí a la cara pero no se si el video donde contamos esa hueá va a salir antes que este porque no fue en un megaman o si no bueno fue en un megaman fue en un en un shopperonaito pero steven city va a dar la pena de contar las dos hueás que dos hueás que no no sabes que no contéis ni una hueá entonces ya pero me tenís chat ya me mareaste pero bueno te he dicho nada ya estoy mareado como es la hueá mira está igual que la espada esa espada de que del centipede o de alguna otra hueá no si es una hueá malignita es un subjefe es una hueá que se escapó desde el de starfox en búsqueda en búsqueda de nuevos juegos muy bien perfecto y si no que está pasando hoy son como gominolas y después se hacen hola hueá bacán hoy lucho sabes que hoy día mi mamá fue a una hueá de tiro o sea no era un campo de tiro era un cerro y fue con dos amigos que andaban con rifles y con pistolas en serio si pero abalines no pues de verdad en serio si hueón y la cosa es que estaban en el cerro y ponían unos monitos de metal no se que chucha y sabes que mi mamá le ha chuntado a toda la hueá hueón me dio cualquier miedo en serio pero la acompañaste hueón no si yo vi los videos cuando llegaron y yo dije no esta hueón mentira mi mamá es quiet tu mamá va a sobrevivir a un apocalipsis zombie si hueón estaba todo cagado si hueón se vuelve un un como se llama un robot homicida estaba todo cagado tiene mejor punturía que Robocop loco maminator es hueón y ese era el centipi puta la huepe no hueón si esa hueá no es que este bol se hace lo interesante y dice no voy a mandar mil jefes porque si no pasa con los jefes mega mal no es mega mal no es digno de seguirme hasta el fin del mundo me ha hecho ahí ay que romántico hoy día vi un video de de unos jóvenes que hacían bromas de cámaras indiscretas ya y se acercaban a las minas y les decían te tengo un poema ¿donche? ¿ah? ¿donche? no no donche y les decían y le decían como era el poema deja de guardarme porque para que salga bien la hueá eh puta ya pico la hueá era que eran canciones de anime en español latino le leían la letra de canciones de anime entonces le caía le leían canciones de dragon ball de slam dunk y todas esas hueá ¿en serio? sí y había una mina que decía uy que lindo tu poema que me encantó y el hueón le pasaba el teléfono de él y le decía toma anota tu whatsapp y la mina ya ¿pero para qué? para decirte más poema ah ya que lindo le dan el número de estiro muy chistoso no es nada hueón es loco es que esa hueá ya se venía en las redes sociales ¿qué cosa? me voy a poner ¿cómo se llama? Nicolás Copano Nicolás Copano ya se veían los memes en las redes sociales o sea ya estaba saliendo eso si todo lo que tú deseas es volar solo tienes que confiar en mí en ti bueno solamente yo soy una especie de Copano pero pero era medio dislexico entonces pero se entienden la idea esa entrevista de Copano el hueón dice Megi Verga pero Megi Verga ¿está bien? oye chicos muy bien terminaste justo a tiempo en serio ¿saben? bueno chicos nos veremos en el próximo capítulo lo de buena pandemia está con el Fuego Azul con el Human CTP y con el el tipi 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 chao feo culiao ¡Gracias!